Andrea, ¿cómo es el hombre ideal el que estás buscando? Yo sé que uno siempre se toma caldo de cabeza con esto, con la mujer ideal, el hombre ideal, pero si tuviésemos que hará algunas características. Sencillo, humano, no sé, porque le gusta estar en todas partes, creativo, trabajador, con mucho sentido del humor, mucho, que me haga reír. Es fundamental eso. Me encanta reírme, me encanta disfrutar de la vida, porque la vida es súper difícil. ¿Por qué tanto? Bueno. Pero uno podría pensar precisamente todo lo contrario, donde era una mujer bonita, exitosa en el mundo de la política, con dos hijas, ¿por qué podría hacerse tan difícil? No sé, quizás porque uno le busca la quinta pata al gato. ¿Es muy buena para ahogarte en vasos de agua? No. No, no, no. En general yo me paro rápido. Pero quizás en esos desafíos uno... se expone más. Y pasan cosas, ¿no? Pero yo estoy feliz, te juro, yo me voy a morir y nunca voy a dejar de agradecerle a la vida todo lo que me ha dado. Fui mamá, soy mamá, tengo dos hijas maravillosas. He amado intensamente. He hecho todo lo que he podido y he querido. Y hoy día tengo la oportunidad de estar al lado de un tipo genial como es Pablo Lunguera y recorrer el país con él. Conocer más a fondo las realidades de nuestro país y luchar por la gente y servir de verdad. Y entender que este país tiene que crecer unido. No podemos seguir separándonos, peleándonos. No puede ser que estemos honestos. Somos chilenos. Qué maravilloso es Chile, cuidémoslo. Protejámoslo. No nos golpeemos más. Y son candidaturas, son elecciones. El país sigue. ¿Y qué falta para que en una próxima conversación, que me gustaría tener contigo en un tiempo más, por supuesto, siempre las puertas abiertas a nuestro programa, dijera, me gusta la vida, disfruto las cosas simples, y no que la vida se hace tan difícil? Es que yo disfruto las cosas simples. O sea, si me invitaría a comer un completo, yo feliz voy a estar. Igual me gusta comer filetes. Pero hay momentos para todo. Yo creo que este es un momento tremendamente sensible porque hemos vivido tantas cosas en estas últimas horas. Todo este tiempo, estos años, han sido tremendamente potentes para mí. Es un cambio súper profundo que he dado en mi vida. El entrar a la política, el separarme, el querer volver a quizás rehacer mi vida, a encontrar a alguien o que me encuentren, el hacer bien mi pega, el no claudicar, el no fallarme, el que no digan, no, ella no pudo, o no entiende el estudiar, el ser matéa. Escuchando tus palabras, me da la sensación de que a lo mejor eres muy autoexigente en todos los campos de tu vida. Sí, soy, mucho. Soy muy autocrítica. Y quizás es un error, pero estoy con la piel así, con los poros súper abiertos. Porque, de verdad, lo que uno siente cuando está con la gente es maravilloso. Y yo vengo bajándome, hemos dormido cuatro horas diarias, vengo bajándome, llegando a Puerto Montt, nos hemos parado en todo el día. He visto las caras de un equipo que trabaja full. He visto a un Pablo Longuera, cansado, y con una habilidad y una inteligencia para poder poner su idea y decir lo que siente y lo que piensa, que me empuja a luchar, a trabajar más. Y por eso es que también estoy súper sensible, porque, aparte, yo soy así. Si por algo le decían yo a Andrea, soy así, siempre he sido así. Soy súper intensa, intensa para todo, para defender lo que creo. Cuando tengo ganas de llorar, lloro, y me da lo mismo que ganas, también hasta llorar, me da lo mismo.